Aprende a conectar tu bomba con un control automático para que esta encienda sin necesidad de que tu la actives. Curso de instalaciones eléctricas capítulo 147 Para eso vamos a necesitar un control automático de la marca Hikami, aquí estamos observando su diagrama. Cuando no haya agua en el tinaco, tiene que arrancar la bomba. Cuando no haya agua en la cisterna, no tiene que arrancar, pero además en el control automático va a marcar que está vacía. Ahora dice que la fase que viene del interruptor, que es cable negro, se conecta con el cable negro del control automático y va hacia la bomba. Observen, la fase sale del interruptor, se conecta con el cable negro del control automático y al mismo tiempo hacemos la unión con el cable de la bomba. Luego el cable blanco que es el neutro se conecta con el cable rojo del control automático y vean como se va a empalmar hacia el cable de la cisterna con un electrodo de cobre y también se va a empalmar este cable blanco al electrodo que está al ras del tinaco. Observen, cable blanco del centro de cargas neutro se conecta con el cable rojo del control automático. Se hace dos empalmes, uno hacia un cable blanco que iría a lo que es la cisterna, se conecta y se dirige casi al ras de esta y el otro cable blanco unido también iría hacia el tinaco, como lo estamos observando. Posteriormente, observen que el cable blanco del control automático va hacia la bomba. El cable blanco del control automático va hacia la bomba. Observen, sale el cable blanco, el control automático y lo conectamos hacia la bomba. Luego, el cable amarillo que sale del control automático lo vamos a llevar hacia el tinaco exactamente a la mitad con un electrodo donde ahí lo dejamos, un pedazo de cobre o electrodo. Observen, sale el cable amarillo, se empalma con otro conductor. Y va al tinaco. Posteriormente, vemos el cable otra vez, marcamos el cable amarillo, que exactamente queda a la mitad del tinaco. Ahora vamos a tomar, verificando otra vez, este cable amarillo, que la volvemos a repetir, por decirlo así. Ahora vemos el cable verde, este también sale del control automático y va al tinaco hasta donde se va a llenar este. Ahí se coloca, junto con el pedazo de cobre. Observen, del control automático sale el cable verde, se prolonga con otro conductor verde y va al tinaco con su electrodo, como mencionamos, a la mitad del llenado. Ahora sale el cable gris y este va a la cisterna a 5 centímetros del suelo. Observen, este cable gris sale del control automático, lo convertimos en cable café porque no tenemos cable gris y lo llevamos a la cisterna a 5 centímetros del suelo. Luego el cable azul sale del control automático y también va a la cisterna a 10 centímetros del red del suelo. Cable azul, observen, cable azul, se empalma con otro cable azul para llevarlo a la cisterna a 10 centímetros del suelo con su pedazo de cobre. Observen, el cable blanco está al ras, el amarillo a la mitad y el verde donde se llena el agua del tinaco. Y para la cisterna el cable blanco está al ras, el cable gris a 5 centímetros y el cable azul a 10 centímetros con su pedazo de cobre. Ahora sí, vamos a echar a funcionar esto. Lo ponemos en medio que está apagado en este botón. Le movemos hacia arriba, donde está el 1, o bien está hacia el 2, que es manual, que me gusten, o que esté apagado en cero. Aquí nos indica cuando la cisterna esté vacía. Por ejemplo, sacamos los electrodos simulando que no hay agua y vean, está vacía la cisterna. Vamos a introducir los electrodos posteriormente. Aquí está vacía la cisterna, nos indica el, en este caso el control automático. Subimos el interruptor. Vamos a ver cómo, estamos poniendo de manera manual, el control automático para que arranque. Luego lo vamos a poner, después de manual, de manera automática. De ahí cuando no hay agua en el tinaco, arranca la bomba. No hay agua en la cisterna. De esta manera funciona el control automático Hikami. Espero te haya servido el video. Tenemos una serie de videos donde te enseñaremos desde cómo instalar una cometida monofásica hasta el último apagador y contacto de la instalación eléctrica de tu casa. Te invitamos a que los veas. Cométenos si te ha gustado el video, o si tienes alguna duda. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos videos.